¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Absolutamente no, nadie lo ha confirmado Típico Pero si ninguno de los desarrolladores lo ha confirmado al 100% Y ninguno de los desarrolladores nos dijo de que el día de ayer salió O que iba a salir el día de hoy Pero chicos, yo lo que les quiero decir es de que estense atentos Hoy, mañana y pasado posiblemente salga una nueva actualización de NCP Y algunas personas me dirán, Willy ¿Por qué crees que saldrá una nueva actualización de NCP? Si realmente tú, realmente tú, nadie, ninguno de los desarrolladores ha confirmado nada Pero es que si nosotros nos damos cuenta ya hace más de, creo que cuatro meses Llegarán a ser de que los desarrolladores no sacan una nueva versión La última versión salió el día, unos cuantos días antes de Navidad Salió en Diciembre, entonces yo creo que ya toca una nueva actualización Quizás sea la 1.0.5 o ya la 1.0 oficial Pero realmente nosotros no podríamos decir cuál versión puede salir Pero chicos, estense muy atentos porque esta versión no tardará mucho en salir Sale, yo estoy seguro que sale en menos de una semana Los desarrolladores cuando se ponen a dar noticias o cuando ya se ponen a especular o a decir cosas Pues es señal de que ya va a salir una próxima versión Entonces activen la campanita para no perderse ninguna de estas actualizaciones Y así ustedes pueden estar informados al 100% al respecto de esto Y si me da tiempo, pues cuando salga la nueva versión voy a hacer yo un directo Y así todos ustedes se pueden ir a descargar esa versión Y estar informadísimos de cómo descargar y de cuáles son las nuevas cosas de NCP que se implementaron Por mi parte, eso sería todo Nos vemos en la próxima ¡Adiós!